Bueno, esta edición de este mes se hace acá en el Galpón Blanco de la Municipalidad. La idea es poder traer a los consumidores los productos de la agricultura familiar e ir haciéndolo en cada mes en un lugar distinto. El Fericambio tiene el apoyo de muchas instituciones, entonces nos organizamos para que en un mes se pueda hacer, por ejemplo, en la universidad que fue la anterior, ahora acá en esta institución en el periodo este de la municipalidad. También, bueno, estamos yendo al parque y así, bueno, lo vamos a seguir haciendo en instituciones educativas en donde vaya surgiendo de acá a fin de año. En esta ocasión, ¿cuántos productores están participando, han venido de la región? Actualmente, nosotros tenemos un grupo que participa de unos 70 productores. A la feria se van turnando, no vienen todos siempre, sino que van organizando también sus actividades en el predio y vienen acá a la feria unos 20 más o menos en promedio, 25, 30, depende del momento también del mes y del año y de la producción que vayan teniendo ellos. Esta edición también se realiza en el marco del mes del ambiente. Estamos en junio, el 5 se celebra el Día Mundial del Ambiente y Fericambio se sumó. Sí, 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 nosotros, bueno, ahora lo que organizamos es a la siesta, tipo dos y media, tres, hacer un taller de compostaje, por ejemplo, para la gente que no sabe en qué consiste, es la transformación de la materia orgánica en fertilizantes, así que la idea es brindar esa información y que lo puedan usar en sus huertas para los que tienen en sus casas. ¡Gracias!